¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta nueva serie de videos voy a empezar a trabajar con el PIK 18F45K20 para lo cual voy a hacer uso de esta tarjeta de desarrollo que tenemos en pantalla que es la PIKIT Demo Board entonces básicamente esta tarjeta de desarrollo contiene 8 LEDs que están conectados al puerto B del PIK 18F45K20 adicionalmente viene con un pulsador y un potenciómetro bueno, en esta pequeña introducción vamos a hablar sobre, valga la redundancia, el PIK 18F45K20 que es similar al PIK 18F45K20 con la diferencia de que este al no tener los dígitos 50 no posee el módulo USB sí, pero digamos que este PIK es un poco más actual que el 18F45K20 recordemos que la familia K pertenece a la familia mejorada de Microchip bueno, ¿qué podemos decir acerca del PIK 18F45K20? empecemos nombrando el CPU que usa la tecnología RISC de alto rendimiento la arquitectura está optimizada para trabajar y compilar con el lenguaje C también podemos hablar sobre la memoria de programa que cuenta con 64 bytes mientras que la memoria de datos es de 3936 bytes en cuanto a la memoria EEPROM esta es de 1024 bytes entonces la operación va a ser de 16 MIPS también este microcontrolador nos va a permitir generar niveles de prioridad de interrupción si hablamos de la pila o stack esta es de 31 niveles además de contar con un multiplicador de hardware de siglo simple de 8x8 hablemos ahora de su oscilador este microcontrolador posee un oscilador interno entonces esta estructura de oscilación es flexible ya que el oscilador interno es de 16 MHz de alta precisión y se puede seleccionar el oscilador interno por software entre el rango de 31 kHz hasta los 16 MHz también el oscilador interno se puede ampliar hasta 64 MHz utilizando el PLL sin componentes externos eso es muy importante también podemos hacer uso del oscilador secundario si es que utilizamos o configuramos el timer 1 a 32 kHz también cuenta con un monitoreo de reloj a prueba de fallos en cuanto a sus características específicas del microcontrolador el rango de voltaje de operación es de 1.8 voltios a 3.6 voltios low power esto de bajo consumo para el ahorro de energía en cuanto a los periféricos vamos a contar con 35 pines de entrada-salida más un pin de entrada también tenemos 3 interrupciones externas programables vamos a contar con 4 interrupciones por cambio de estado vamos a contar adicionalmente con 8 interrupciones pull-up internas que van a ser programables también tenemos el módulo ADC incorporamos también el módulo captura-compara-IPWM adicional a este módulo vamos a contar con un módulo SCP que contiene el modo captura-compara-IPWM pero mejorado asimismo contamos con el módulo de sincronización maestra del puerto serie la MSCP que contiene los protocolos SPI y la muy conocida I2C adicionalmente vamos a contar con el módulo mejorado universal de transmisión recepción sincrona-asincrona y USART entonces ahora vamos a ver un pequeño cuadro con las características del microcontrolador aquí tenemos un cuadro resumen sobre las características específicas del microcontrolador PIC 18F45K20 como podemos apreciar la memoria flash es de 32 kilobytes mientras que las palabras simples de instrucción son de 16384 en cuanto a la memoria de datos vamos a contar con una memoria RAM de 1536 bytes y la memoria EEPROM va a ser de 256 bytes vamos a contar con 36 pines de entrada y salida a su vez vamos a contar con un conversor analógico digital de 10 bits y de 14 canales como ya habíamos comentado también vamos a contar con el módulo CCP captura compara PWM y con un módulo ESCP el módulo captura compara PWM mejorado y contamos también con los protocolos SPI con el protocolo I2C y con el puerto IUSAR que es el puerto USAR pero mejorado vamos a contar adicionalmente con dos pines de comparación de voltaje y con timers 1 de 8 bits y 3 de 16 bits bueno este sería el resumen el resumen de la introducción para esta nueva serie de videos en lo que es el tutorial del manejo del PIC 18F45K20 la programación y la simulación la voy a hacer en el IDE de MPLABX utilizando el compilador XC8 y también la simulación la voy a hacer en Proteus adicionalmente voy a tratar de implementar en físico los circuitos para ir probando el código de programa que vayamos implementando como han visto al inicio del video estoy utilizando el PICIT 3 como fuente de alimentación de la tarjeta PICIT DemoBoard espero que esta nueva serie de videos sea de su agrado por favor suscríbanse al canal compartan este video y déjenme comentarios para ver como puedo mejorar en la edición de mis videos o con respecto a la información que aquí mismo les traigo eso sería todo muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!